El informativo Comienza el informativo Las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro Llegaron hasta la Casa Blanca a esta hora venezolanos Residentes en un centenar de ciudades estadounidenses Piden más sanciones así como elecciones libres y democráticas en Venezuela NTN24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina Emiliana, una buena tarde en Washington, te escuchamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Así es, nos encontramos en este momento En una de las manifestaciones que se está llevando a cabo En más de 100 ciudades alrededor De varios países Convocada por venezolanos Para denunciar los crímenes que está cometiendo Actualmente el gobierno en disputa de Nicolás Maduro De hecho, a mi mano derecha Tenemos al embajador Encargado de negocios desde Venezuela Para Estados Unidos Quien acaba de llegar a Washington DC Después de que Estados Unidos Trayera nuevamente de vuelta A todos los diplomáticos Que se encontraban en la embajada de Venezuela Él acaba de llegar Y está aquí apoyando A la comunidad venezolana Vamos a intentar hablar con el embajador Qué pena, Emiliana Molina De NTN24 Estamos en directo ¿Usted nos quiere dar algunas palabras Que acaba de regresar? Yo creo que en la semana entrante Sería mejor Pero tenemos tiempo para sentarnos Y hablar un ratito Hoy lo que quiero poner El énfasis en lo que está pasando aquí Porque es importante Que esas personas Expresen lo que está pasando en Venezuela Pero en la semana entrante Con mucho gusto Podemos hacer una entrevista Le puedo preguntar ¿Cuándo llegó? Ayer Si no me engano Sí, ayer Perfecto Muchísimas gracias por hablar con nosotros Vamos por acá Por este lado También a intentar hablar Con algunos venezolanos Que están presentes En esta manifestación Para preguntarles Señora, ¿cómo está? Estamos en directo Para NTN24 ¿Me puede contar usted Por qué está aquí En esta manifestación El día de hoy? Bueno, primero que nada Que soy venezolana Y sé lo que está sufriendo mi gente Han sido años y años Luchando contra el régimen Que lo que quiere es Acabar con lo que queda Lo que está viviendo mi gente Ya ahorita es Terrible Y se agravó más Luego del apagón generalizado De la semana pasada Hay sitios ahorita Que todavía no tienen luz No tienen agua Y en algunos sitios Lo que llega es Barro Barro líquido Este, mira Estoy aquí También para un poco Ayudar a quitar esa imagen Que la gente quiere dar De que no está pasando nada Ya cuando está pasando Y muchas cosas graves Muchísimas gracias Por darnos sus declaraciones Vamos a continuar Hablando con otras personas Por acá por esta manifestación Si me pueden acompañar Gracias a usted Les quería comentar también Que por acá estábamos viendo A David Smolansky Quien fue el que dio Recientemente el informe preliminar Sobre la situación en Venezuela Organizado por el grupo de trabajo De la Organización de Estados Americanos Estaba justo en la tarima Vamos a cruzar Con el apoyo a Valdemar Rodríguez Nuestro camarógrafo Para que me ayude Aquí a entrevistar A David Smolansky Quien fue el creador De este informe David Como estas Estamos en directo Para NTN24 Me puedes comentar Un poco sobre la situación Que estamos viendo acá En esta manifestación Y un poco Sobre el informe Que presentaste recientemente Y la situación Como van avanzando Bajo el gobierno interino De Juan Guaidó Bueno En primer lugar Estamos en una protesta Donde se han congregado Cientos de venezolanos Acá en la ciudad de Washington Que se está replicando En distintas ciudades del mundo Y en Venezuela Donde lo que estamos exigiendo Es lo que hemos venido exigiendo Por años Tener libertad Tener democracia Y dejarle muy claro A Maduro El dictador Que no es un dictador convencional Porque hoy Lo que está sucediendo en Venezuela Es que el crimen organizado Ha secuestrado a la estructura de poder Y ese crimen organizado Hay que desmantelarlo A que nosotros no vamos A retroceder en esta lucha Que la transición en Venezuela Ya comenzó Que el presidente encargado Juan Guaidó Está bañado en popularidad Porque la inmensa mayoría De los venezolanos Lo respaldan Está bañado en legitimidad Porque todo se ha hecho Tras el parlamento Está bañado en legalidad Porque todo se ha implementado Tras la constitución Y además está bañado En reconocimiento Porque 54 países Lo han reconocido Como jefe de estado En Venezuela Nosotros vamos a continuar Con la presión Con la gente movilizada En la calle Vamos a continuar Con la presión Económica, política Y diplomática Con la comunidad internacional No vamos a abandonar El tema humanitario Porque vamos a ingresar Por las vías Que sean necesarias La humanitaria Venezuela Perdona La humanitaria Venezuela Así que Nuestro compromiso Es con formalizar La transición Venezuela Que ya comenzó Disculpame que me haya extendido No te preocupes David Te quiero preguntar De hecho estamos caminando En este momento Hacia la Casa Blanca Y a solo pasos De la Casa Blanca Había una contramanifestación Que estaba en desacuerdo Con acción militar De parte de Estados Unidos En desacuerdo Con sanciones A Venezuela Y de hecho Estuvimos nosotros Hace solo minutos Intentando hablar Con algunos venezolanos Pero no encontré Ninguno Encontré una señora colombiana Que me decía Que residió en Venezuela Por 38 años Le conté un poco De tu informe Porque ella dice Que su presidente Es Nicolás Maduro Y niega Que este informe De parte del grupo De trabajo Y de la organización De Estados Americanos Sea verídico ¿Qué le dices A una persona Que responde eso? Que vaya un día A Cúcuta Al Puente Internacional Simón Bolívar Y vean como todos los días Se están yendo 5 mil venezolanos Que es lo mismo Que se vayan 200 por hora Que visite El comedor Casa Hogar Divina Providencia Que lleva la iglesia católica Que todos los días Alimenta a 5 mil Venezolanos Que visite los hospitales De Cúcuta Donde ya la mayoría De las mujeres Que están dando a luz Son venezolanas O vean las carpas De la Cruz Roja Inmediatamente El cruzado Y vemos a cientos De bebés Que su madre Los llevan Para poderlos Vacunar Es innegable Lo que hoy sucede Son 3 millones Y medio De venezolanos Que se han ido A Venezuela En contra de su voluntad Donde en Colombia Vive 1 millón 200 mil Y que mientras más Perdure Mientras perdure La dictadura En Venezuela Pues más gente Se irá Por eso es que La mejor solución Para la crisis De inmigrantes Y refugiados Es que podemos Recuperar la democracia De venezolana Muchísimas gracias David Smolanski Quien creó Este grupo De trabajo Y quien fue A Venezuela Para denunciar Básicamente Lo que está ocurriendo En este país En este momento Pero vamos a escuchar Lo que nos dijo Esta señora En la conversación En la contramanifestación Y vamos a escuchar O ver De cierta manera La dificultad Que tuvimos En encontrar No solo a venezolanos En esta manifestación Sino a alguien Que hablar español Porque es que Muchos de estos manifestantes Que están justo A mi mano izquierda Los van a ver ahí Al fondo No hablan español Y solo pudimos Encontrar a una señora Colombiana Que residió En Venezuela Por más de 30 años Escuchemos Hi De dónde En Venezuela De Caracas De Caracas Y por qué está acá El día de hoy Yo estoy aquí Para apoyar Mi país Para apoyar Mi presidente Electo por nosotros Los venezolanos ¿Cuál es su presidente Electo por los venezolanos? Nicolás Maduro No hay dos presidentes Hay un presidente Porque el auto Denominado Por él mismo No varija Ninguno votó por él Él se proclamó En una plaza pública Y eso no es lo que La constitución dice En segundo lugar ¿Pero usted ha vivido En Venezuela Toda su vida? Yo he vivido En Venezuela Por 38 años 38 años ¿Y después? Porque tiene acento Colombiano Yo nací en Colombia Viví en Colombia Por 18 años Y me fui a Venezuela Y desde entonces He estado viviendo allá Hasta que me vine Para acá Para ayudar a mi hijo Con mis nietos Bueno y les quiero Mostrar un poco De las dos caras De estas manifestaciones A mi derecha Tenemos a todos Los venezolanos Que están protestando Y denunciando Los crímenes Que comete Supuestamente El gobierno En disputa De Nicolás Maduro Y a mi izquierda Al fondo Tenemos a los manifestantes En contra De la acción militar De parte de Estados Unidos En contra De sanciones Estadounidenses Entre otros temas Pero quiero También Entrevistar A esta mujer Que tengo A mi lado Que no quiere Dar su nombre No habla español Pero estaba En la protesta En contra De las acciones De Estados Unidos Para aliviar La situación O la crisis Que se vive En este país Y era Me comentaba Hace solo minutos Detrás de cámaras Que estaba En esta manifestación Que fue convocada Pero simplemente Le dijeron Que venía a protestar En contra De sanciones De Estados Unidos Y en contra De acción militar Y que cuando Escuchó A las personas En la tarima Diciendo Que no hay una crisis Humanitaria En Venezuela Y diciendo Que la gente No está pasando hambre Que no hay un exo De venezolanos A países vecinos Pues ella Se sorprendió Un poco Porque está En desacuerdo Con esta información Y se acaba De venir Al lado De los venezolanos Pero vamos a escucharlo En sus propias palabras En inglés Yo voy a intentar Traducirlas En directo So you don't want To say your name But tell me Why you were At that protest And why now You are here So originally I was on the other side Because they have Asked me to come They were talking About how This is about The Trump regime And about How he's going To Venezuela To buy their government To steal their oil And leave the people I'm now on this side Because I believe That there is A humanitarian aid crisis Resources need to be Given to the people There needs to be Free elections And that there needs to be Help given And Trump Is not going to do it Entonces ella me Me está diciendo Que ahora está Del lado De los venezolanos Porque si creen Que debe haber Elecciones libres Si debe haber Cese a la usurpación Y si debe entrar Ayuda humanitaria De Venezuela Y que no está De acuerdo Con los puntos de vista Que estaban brindando En la contraprotesta De que no hay Una crisis humanitaria Ahora vamos a preguntarle También Do you believe That what they're Telling over there Are lies Le estoy preguntando Que si cree Que lo que dicen En la otra manifestación Son mentiras I sure didn't believe That it was the full story I couldn't believe That there wasn't A humanitarian aid crisis With everything That I've seen In the media From the friends That I know That are venezuelan That there are people That need help That need people That needs medicine And water And food And electricity And that there was Humanitarian aid crisis And that they were Not telling the full truth And that they were Making it about Trump And not about the people Thank you so much For being here With us today Great to meet you Entonces lo que me Me acaba de mencionar También es que Se dio cuenta Que lo están haciendo Más un tema político Y un tema del presidente Estadounidense Donald Trump Y no un tema De la crisis Que se vive En este país En este momento Y por eso Ahora ella decidió Pasar al lado De los venezolanos Que si están Apoyando cierta Acción De parte de Estados Unidos Como sanciones Para que entre También la ayuda humanitaria Vino a este lado De la manifestación Para poder informarse Y bueno Estas simplemente Son dos caras De las manifestaciones Que estamos viendo El día de hoy Ya vieron también La dificultad Que tuvimos En encontrar A personas Que hablaran Español En la segunda Manifestación Mientras que aquí Podemos ver Pancartas escritas Por los propios Manifestantes Todos vestidos En sus banderas Todos con Pancartas Diferentes Mientras que Al lado opuesto Estábamos viendo Una misma Pancarta amarilla Que pide simplemente Que mantengan Las manos Y las quiten De encima De Venezuela Esta es toda la información Que tenemos En directo Chicos Regreso al estudio Con ustedes Emiliana Molina Periodista de NTN24 En Washington Como siempre Trabajo impecable Amplio y completo Gracias Emiliana Una muy buena tarde Les espero por supuesto Una tarde Fin de semana Avanzamos Mientras tanto En Venezuela Este sábado Diputados a la Asamblea Nacional Se han desplegado Por todo el país Con la intención De preparar la estrategia Junto a los ciudadanos Para lograr La salida Constitucional Del régimen De Nicolás Maduro En Caracas En la capital Ahí está Oliver Fernández Con toda la información Oliver Buena tarde Gracias Muy buenas tardes Gracias por este contacto Hasta ahora Nos encontramos En coche Una populosa parroquia De la capital Venezolana Donde los diputados Se están reuniendo Con la comunidad Atendiendo al llamado Del presidente encargado De Venezuela Juan Guaidó Quien también se encuentra En el interior Del país Ellos han dicho Que están dispuestos A ir a Miraflores A buscar La oficina Así como lo ha dicho También el presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó Todo tiene su tiempo Como en la Biblia Tiempo de sembrar Y tiempo de recoger Y tiempo de recoger Y tiempo de recoger Los sembrados Eso va a llegar Eso va a llegar Porque es un clamor Del pueblo Hay muchas formas De llegar a Miraflores Puede ser con una marcha Puede ser porque el pueblo Te llame Pero para allá vamos Y el pueblo venezolano Está consciente de eso Vamos a Miraflores En el momento apropiado Los ciudadanos también aseguran Que lo peor Que les ha tocado vivir Con la llamada revolución bolivariana Es despedir a sus hijos A sus nietos La inseguridad El alto costo de la vida Y por eso Están dispuestos A cambiar el país Yo estoy dispuesta a ir Donde tenga que ir Donde sea Pero yo voy a ir Por mis nietas Y por mi familia No por mí Pero sí por ellos ¿Qué es lo peor Que le ha tocado vivir Con la revolución? Ver la gente muriendo En los hospitales Ver a los niños Muriendo de hambre Eso me ha pegado muchísimo Bueno Tener que Saludarlos por teléfono Y yo vengo De una De una familia Que sufrimos mucho Cuando la dictadura De Pérez Jiménez Perdí a mi madre En ese entonces Y desde ese entonces Me dediqué A que yo lucho Por mi país Y por mi familia Estas asambleas Estas asambleas de ciudadanos Con los diputados A la asamblea nacional Se extenderán Durante todo Este fin de semana No solo En la capital Sino también En el interior del país Es la información Que podemos ofrecer Hasta ahora Desde Caracas Volvemos con más En nuestro centro Internacional de noticias Gracias Oliver Entre tanto El presidente interino Juan Guaidó Inició su anunciado Recorrido por diversas Regiones del país De Venezuela Esta mañana El mandatario encargado Llegó a Valencia Estado Carabobo Donde a primera hora Asistió a una misa En la catedral De la ciudad Posteriormente Guaidó recorrió El mercado periférico Donde lo esperaban Trabajadores y residentes Que le expresaron Su respaldo Allí lo ven en pantalla En el lugar Constató la crisis Y el desabastecimiento Que padece Que vive el país A esta hora Guaidó participa En un encuentro Con los ciudadanos En la avenida Cedeño También de la ciudad De Valencia ¿Cómo vamos? Estamos muy bien Trabajando muy duro Por nuestra gente Por la ayuda militar Necesaria para nuestra gente Ya ven lo necesario Que es el apoyo Para todo nuestro pueblo De Venezuela Seguimos adelante Por el cese de la usurpación Para salperar de una vez Esta tragedia Que vive Venezuela Se complica la situación Tras seis días De los bloqueos Sobre la vía panamericana En el suroccidente De Colombia Por cuenta De las protestas indígenas Las manifestaciones Impiden el tránsito vehicular Hacia el sur del país La delicada situación Está generando escasez De alimentos En varios departamentos El vehículo De la defensoría Del pueblo Fue atacado Con un explosivo NTN24 Está en el lugar De la noticia Con Carlos Andrés Gómez Carlos Una buena tarde Buenas tardes Estamos en el Cairo Cajibío Este es un punto crucial Para mantener abierto El corredor humanitario Que las autoridades Trazaron A través de los municipios De Suárez Y Morales En el occidente del Cauca Desde temprano La fuerza pública El escuadrón antidisturbios Tomó el campamento De los manifestantes Que estaban en este punto Fue una noche De intensa confrontación Y esta mañana La fuerza pública Ingresó a ese campamento En esos momentos El tráfico Por la vía panamericana Fluye con normalidad Gracias a ese corredor Que permanece abierto En el occidente Del departamento del Cauca Después de tantos años De taponamientos Desde luego Que ha habido Una contingencia importante Una vía departamental Que la gobernación Ha logrado Darle pavimentación Y que hoy La fuerza pública Tiene acordonada Plenamente Piendamó Morales Suárez Norte del Cauca Sur del Valle Por allí Se ha logrado evacuar Toda la producción Agrícola No solo del Cauca También de Nariño Y hemos logrado Ingresar Todos los requerimientos De los mínimos vitales No, pues en el momento Está segura En ese momento Segura Y pues un poco lenta Pero segura La vía está muy buena Hay una partecita Que es destapada Pero muy buena Y está acompañada Por la policía Y el ejército Ha sido un mediodía De intensos enfrentamientos Las partes reportan Algunos heridos Sin embargo No tenemos un reporte Oficial En cuanto a esas afectaciones Fue precisamente En este mismo punto Donde anoche Fue impactado Con una papabomba Un vehículo De la Defensoría Del Pueblo Acto este Que motivó A que la Defensoría Se retirara Como garante De este proceso Que hay Entre el gobierno Nacional Y los manifestantes De la minga Indígena y social Un servicio informativo De Carlos Andrés Gómez Con la cámara De Jonathan Zúñiga Desde el Cairo Cajibío Para NTN 24 Muy buenas tardes La comunidad internacional Aumenta la presión Sobre el régimen madurista El Banco Interamericano De Desarrollo Expulsó el viernes Al representante De Nicolás Maduro Osvaldo Javier Pérez Y votó a favor De que ocupe Su puesto El designado Por el presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó En una votación Los 48 miembros Del organismo Reconocieron Al economista Ricardo Haussmann Como el único Delegado de Venezuela Haussmann Es profesor De economía En la escuela De gobierno Kennedy De la Universidad De Harvard Fue ministro De planificación De Venezuela Y miembro Del directorio Del Banco Central En la década De 1990 Y el régimen De Nicolás Maduro Sigue arremetiendo Contra la prensa El periodista Rafael González Se fue detenido El jueves En la tarde Por el servicio Bolivariano De inteligencia Cuando adelantaba Un trabajo En el aeropuerto Internacional De Maiketía La familia Del comunicador Permaneció Sin conocer Su paradero Por 40 horas A por lo que Se dirigió Al ministerio Público En donde Le informaron Que estaba Detenido En la sede Del SEBIN Del helicoide La esposa De González Se calificó La detención Como arbitraria E indicó Que los funcionarios Del SEBIN Allanaron La oficina Y la residencia De manera Arbitraria El periodista Alemán Billy Six Fue liberado Por el régimen Venezolano Tras permanecer Cuatro meses Detenido El reportero Fue arrestado En noviembre Y acusado De fotografiar A Nicolás Maduro De manera Muy cerca Permaneció Recluido En la sede Del servicio Bolivariano De inteligencia En Caracas Ahora Pese a que Salió De la cárcel Deberá Presentarse Ante las autoridades Cada 15 días Y se le prohibió Declarar A la prensa Sobre su caso Mientras tanto En México Un trabajador De la prensa Fue asesinado Se trata Del reportero Santiago Barroso Periodista En el conflicto Del estado De Sonora El hombre Fue ejecutado En su vivienda En la noche Del viernes Según la fiscalía Un sujeto armado Tocó la puerta De su residencia Y le propinó Tres disparos Dos de ellos Los recibió En el pecho Barroso Alcanzó A pedir ayuda Y llamar A una ambulancia De la Cruz Roja Pese a que Recibió Atención médica No sobrevivió Las autoridades Trabajan Para establecer Si el móvil Del crimen Está relacionado Con el trabajo Del periodista O si existe Alguna otra Motivación Barroso Es el tercer reportero Asesinado En lo que va Del año En territorio Mexicano Intentó Fallido De robo En el mayor Casino De Las Vegas Un hombre armado Ingresó al casino Del hotel Belayo Y robó Una sala De póker Cuando obtuvo El botín Intentó Hurtar También un vehículo Pero la policía Intervino Y se registró Un enfrentamiento En los hechos Un policía Y el ladrón Resultaron heridos El uniformado Fue atendido Y ya fue dado De alta Por su parte El atacante Permanece En condición Crítica Y un poderoso Incendio Arrasó Con una fábrica De ataúdes En la ciudad De Boston Las llamas Envolvieron Todo el edificio Y tomaron Una especial Virulencia Que obligó A desplazar A un centenar De bomberos Hasta la zona Del siniestro Debido al humo Y la dureza Del fuego El servicio De metro Fue interrumpido En los alrededores Y varios vecinos Se fueron evacuados Durante las tareas De extinción De las llamas Imane Fadil Una de las principales Testigos En el caso Rubi Contra el Ex primer ministro Italiano Silvio Berlusconi Fue hallada muerta La modelo marroquí Una de las participantes En las fiestas Conocidas como Bunga Bunga Que incitaban A la prostitución De menores Y se celebraban En la mansión De Berlusconi Fue presuntamente Envenenada Con una mezcla De sustancias Radiactivas La fiscalía De Milán En el norte De Italia Investiga El fallecimiento De la mujer De 34 años Una nueva jornada De protestas De los chalecos Amarillos Se causó caos En París Luego de varias semanas De declive El movimiento Trató de recobrar Su fuerza Este sábado Con movilizaciones Que se vieron Empañadas Por enfrentamientos Con la policía Saqueo de tiendas E incendios De barricadas En la famosa avenida De los campos Elicios Un lujoso restaurante Frecuentado por famosos Fue uno De los varios establecimientos Que los enardecidos Manifestantes Vandalizaron hoy Junto al arco De triunfo Otras personas Muchas de ellas Vestidas de negro Y con capucha O casco Lanzaron piedras A las fuerzas Del orden Que respondieron Con gases lacrimógenos Y cañones de agua También se declaró Un incendio En un banco Situado En la planta baja De un edificio De apartamentos Una gran mancha De petróleo Se dirige A la costa francesa Las autoridades francesas Se están preparando Para la llegada De una mancha De petróleo Que se está Arrastrando Hacia su costa Suroeste Y deberían tocar tierra El domingo O el lunes La mancha de petróleo De unos 10 kilómetros De largo Por un kilómetro De ancho Fue descubierta Por primera vez Por un avión naval Francés El miércoles Después de un incendio A bordo De un barco De carga italiano Que se hundió El martes 300 kilómetros Al oeste De la ciudad De Roche Y 7 personas muertas Y 13 más heridas Deja un deslizamiento De tierra En China El derrumbe Ocasionado Por una falla geológica Ocurrió en la provincia De Shanxi Norte del país El incidente Que ocurrió el viernes Ocasionó el derrumbe De dos edificios Y una casa Cerca de 600 personas Entre bomberos Policías Y médicos Trabajan en la zona Para rescatar A personas atrapadas Entre los escombros Por ahora Está restringido El uso De maquinaria pesada Y la región autónoma De Mongolia Interior En el norte de China Se encuentra actualmente En alerta máxima Por posibles inundaciones De mermelada De hielo Del río Amarillo Que se descongela Cada año En marzo El río Amarillo El segundo más largo De China Comenzó a descongelarse A principios de meses Con el aumento De la temperatura Para la mañana De este sábado 330 kilómetros De la sección Del río En Mongolia Interior Comenzaron a fluir Nuevamente Lo que representa Casi la mitad Del total De la sección El gobierno local Está descargando El agua A través de represas Para mantener El flujo estable Se espera que Toda la sección Se descongele Por completo A finales De marzo Esquiando En traje De baño Cerca de 800 personas Enfrentaron El frío Y la lluvia En la estación De Rosa Couture Esto en Sochi Para romper Un récord mundial Con poca ropa Pero con ambiente De carnaval Se tomaron el lugar Pese a las gélidas temperaturas El paseo En bikini Formó parte Del festival anual Que se celebra También Y que incluye Un espectáculo De acrobacias E incluso Un concurso De belleza Ponemos a punto final A este informativo En NTN24 Del Canal de las Américas Sigan informados Por Twitter Nuestra cuenta Arroba NTN24 Y todas las noticias En www.ntn24.com TN24 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 Gracias por ver el video.